Las lluvias provocaron el deslizamiento de tierra en siete sectores de la vía Tena Baeza-Quito en la provincia de Napo. La ruta fue cerrada la noche del último domingo y habilitada parcialmente la tarde de este lunes. En la ruta E45 Troncal Amazónica se registraron dos deslizamientos de mediana magnitud en el kilómetro 31 más 500 y 32, mientras que la E20 registró derrumbes de gran magnitud en los kilómetros 48, kilómetros 50, 63, 67, 73 y el kilómetro 77. La maquinaria de entidades públicas y seccionales trabajan en el retiro del lodo y piedras que obstaculizan la vía. Entonces estos puntos también por las intensas lluvias que se produjeron en toda la zona afectaron la red vial estatal. En la parroquia Misawallí y Aguano de Tena, las autoridades suspendieron el transporte fluvial como medida de seguridad debido al incremento del caudal de los ríos Misawallí. Napo y sus afluentes. Por lo que baja demasiada palizada, entonces es muy peligroso tanto para las embarcaciones y para los turistas. El transporte fluvial fue restablecido la tarde de lunes, mientras que la vía Baeza-Tenaquito será habilitada en su totalidad cuando los aludes sean retirados. Las autoridades sugieren tomar la vía alterna Tena-Puyo-Ambatoquito. Además, se recomienda a la ciudadanía conducir con precaución ante nuevos deslizamientos de tierra. Informo desde Napo, Juan Sarmiento y Nunque.